El Evangelio de Mateo Desde hace varios meses hemos venido estudiando el Sermón del Monte, el discurso más conocido y más extenso de los que recogen en los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos momentos nos encontramos tratando con una sección extensa del Sermón del Monte que va desde el versículo 17 del capítulo 5 hasta el versículo 48, es decir, el final de ese capítulo, cuyo tema central es la relación de Cristo con el Antiguo Testamento. El Señor previó que las palabras introductorias de su sermón causarían un gran revuelo y mucha inquietud en el pueblo, mayormente, aunque no únicamente, pero mayormente por la diferencia tan marcada que había entre Cristo por un lado y los líderes religiosos de Israel por el otro lado. En los días del Señor, el pueblo de Israel veía a los escribas y a los fariseos como los máximos exponentes de las Escrituras Antiguo Testamentarias y como las personas que más se apegaban en su obediencia al ideal de lo que era un hombre justo de acuerdo al establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor Jesucristo no pertenecía a ese grupo. De hecho, predicaba muy diferente a como ellos lo hacían, y lo que es peor aún, en muchas ocasiones se les opuso abiertamente. Es lógico suponer que algunos estaban preguntando cuál era entonces la relación de Cristo con las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Estaba trayendo el Señor una enseñanza distinta a la de Moisés y los profetas? ¿Estaba estableciendo Cristo un nuevo camino de salvación? ¿Vino Cristo a abolir el Antiguo Testamento? El Señor responde estas interrogantes en los versículos 17 al 20, y su respuesta puede ser resumida en dos principios básicos. En primer lugar, Cristo dice que sus enseñanzas estaban en perfecto acuerdo con las del Antiguo Testamento, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero en segundo lugar, el Señor establece no sólo que sus enseñanzas estaban en perfecto acuerdo con las del Antiguo Testamento, sino también que estaban en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos hombres, que eran considerados por el pueblo como los adalides de la piedad, como los más fieles representantes del judaísmo ortodoxo, a juicio del Señor interpretaban incorrectamente los escritos de Moisés y los profetas, y consecuentemente en sus vidas prácticas se encontraban muy lejos de la verdadera justicia. Y a partir del versículo 21 hasta el final del capítulo 5, el Señor ilustra esta aseveración a la luz de seis ejemplos específicos contenidos en la ley, y en cada uno de ellos contrapone su interpretación de la ley a las interpretaciones rabínicas que los escribas y fariseos seguían al pie de la letra. Y cada uno de esos ejemplos el Señor inicia diciendo, Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El Señor no contradice a Moisés en ninguno de esos ejemplos, sino más bien la interpretación y aplicación que estos hombres daban a los escritos de Moisés. En los versículos 21 al 26 encontramos la enseñanza del Señor versus la enseñanza de los rabinos en lo tocante al sexto mandamiento, no matarás. En el versículo 27 al 30 encontramos la enseñanza de Cristo sobre el adulterio. En los versículos 31 al 32 su enseñanza sobre el divorcio, y en los versículos 33 al 37 su enseñanza sobre los juramentos. Es hasta aquí que nosotros hemos llegado a lo largo de nuestra serie en nuestros estudios en el Sermón del Monte. Y en la mañana de hoy pasaremos a considerar los versículos 38 al 42 donde el Señor Jesucristo enseña acerca del Espíritu Vengativo. Las enseñanzas de Jesús sobre el Espíritu Vengativo. Versículo 38 al 42. Hermanos y amigos, probablemente nos encontramos ante uno de los dos pasajes del Sermón del Monte que más errores de interpretación ha generado a lo largo de toda la historia de la iglesia. El otro pasaje sería Mateo 7, versículo 1 en adelante, donde el Señor habla del espíritu hipercrítico. No juzguéis para que no seáis juzgados. Probablemente estos dos pasajes son los que más errores de interpretación en el Sermón del Monte han generado a lo largo de la historia. En esta sección de Mateo 5 el Señor trata con un asunto delicado por cuanto toca un aspecto muy sensible de la vida humana. El cristiano y la venganza. ¿Qué se supone que debe hacer un hijo de Dios cuando alguien lo agrede o lo daña en algún sentido? ¿Cómo se supone que debe reaccionar? Moisés dijo en el Antiguo Testamento que al ofensor se le debía castigar ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué lugar tienen esas palabras en el reino de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo debemos interpretar esas palabras contenidas en la ley de Moisés? Son estas interrogantes las que el Señor responde en estos versículos a través de cuatro ejemplos específicos. Cuando alguien nos agrede físicamente, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. O cuando alguien toca nuestras propiedades, al que quiera quitarte la túnica. O cuando alguien toca nuestros derechos, si alguien te quiere obligar a llevar carga por una milla. O cuando tocan nuestro dinero, al que te pida, dale. Y como ustedes pueden ver, hermanos, estos cuatro ejemplos y todo este texto en sentido general, toca un aspecto muy sensible de nuestra vida. Continuamente tenemos que enfrentar este problema. Continuamente nos sentimos amenazados y sentimos el impulso de defendernos en medio de tanta agresividad que nos rodea. Si no es una amenaza física, entonces puede ser una amenaza a nuestras propiedades, o una amenaza a nuestros derechos, o una amenaza a nuestro dinero. Pero de un modo u otro nos vemos compelidos a cuidarnos y a cuidar lo que nos pertenece. Pero hay algo más. Debido a la corrupción que hay en nosotros, no nos parece suficiente que desarrollemos un agudo sentido de defensa, sino que también creemos necesario desarrollar la capacidad de contraatacar. No sólo defendernos, sino también contraatacar. No basta con que defendamos lo que es nuestro. No basta con que nos defendamos del que nos hiera. Debemos herirlo también. Debemos hacerle ver que no somos unos tontos, y que si alguien nos daña, buscaremos el medio de dañarlo también. Y es acerca de ese espíritu de venganza que el Señor habla en esta sección del Sermón del Monte. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando alguien lo agrede? ¿Qué debe hacer un cristiano cuando alguien toca sus posesiones, o su reputación, o sus derechos? Como decía hace un momento, este pasaje ha sido mal tratado por interpretaciones absurdas y aún heréticas a lo largo de la historia de la iglesia. Por lo que antes de pasar a considerar positivamente la enseñanza del Señor Jesucristo acerca del espíritu vengativo, es necesario, hermanos, que nos detengamos por un momento a establecer algunas pautas generales de interpretación que nos permitan situar, ubicar nuestro texto dentro de un contexto apropiado. Así que lo que veremos primeramente en esta mañana son tres pautas que nos servirán de ayuda para la correcta interpretación de estas palabras. Nuestro primer encabezado, tres pautas que nos servirán de ayuda para la correcta interpretación de estas palabras. Y debo reconocer públicamente que el esquema general que estoy usando en el presente sermón no es original. Estoy trillando por el mismo camino que otros han trillado al tratar con este pasaje. Veamos entonces, hermanos, nuestra pauta de interpretación número uno. Nuestra pauta de interpretación número uno. Esta sección del sermón del monte no fue dada con el propósito de constituirse en un código de conducta que regule la manera en que las naciones deben lidiar con el mal. Esta sección del sermón del monte no fue dada con el propósito de constituirse en un código de conducta que regule la manera en que las naciones deben lidiar con el problema del mal. En la historia de la iglesia no han faltado quienes han tomado estas ilustraciones que el Señor usa aquí como si fuesen un código de conducta específico que debe seguirse al pie de la letra. Allí dice, no resistáis al que es malo. ¿Qué significa esto? Lo mismo que estas palabras comunican. No debemos buscar un significado oculto a nuestro texto. Si eso fue lo que el Señor dijo, eso fue seguramente lo que quiso decir. Resistir activamente el mal que hay en el mundo está prohibido en el texto. Eso es lo que algunos dicen. Y pocos han llegado tan lejos en su afán por interpretar este pasaje de ese modo que el escritor ruso León Tolstoy. Basado en estas palabras, Tolstoy enseñó que las naciones no debían tener policías, ni cortes judiciales, ni soldados que defiendan su soberanía. Cristo ha dicho que no debemos resistir al que es malo, y como los policías, los soldados, los magistrados están para resistir al malo, su mera existencia es una violación a las palabras del Señor en el Sermón del Monte. Hermanos, es obvio que no podemos interpretar estas palabras de ese modo. Al leer este pasaje con atención, se hace evidente que el Señor nos está dirigiendo aquí a las naciones como tales, sino más bien a individuos en su trato con otros individuos. Si alguien te hiere a ti en la mejilla derecha, si alguien quiere quitarte la túnica, si alguien quiere obligarte a llevar carga por una milla, todos estos ejemplos son personales. Enfocan al individuo que recibe algún tipo de daño por parte de otro individuo. Así que no podemos aplicar estos ejemplos al problema que tienen las naciones en su lucha contra el mal que las amenaza continuamente, o aplicarla a las cortes judiciales cuando tienen que juzgar a un malhechor que ha violado la ley. De hecho, noten que todos los ejemplos dados por Cristo en este pasaje se refieren a ocurrencias incidentales. Ocurrencias incidentales. No es lo mismo que alguien te hiera en la mejilla derecha a que alguien te ponga una pistola y te dispare en la cabeza. No es lo mismo. Herir en la mejilla a un individuo no es lo mismo que quitarle la vida. Y como veremos en un momento, la palabra de Dios tiene instrucciones muy precisas acerca de qué hacer en un caso y qué hacer en el otro caso. Así que lo primero que debemos tomar en cuenta, hermanos, a la hora de interpretar estas ilustraciones que aparecen aquí, es que el Señor no está planteando un código de conducta que deba regir a las naciones en su trato con el mal. Se está hablando aquí de individuos que son dañados por otros individuos y de cómo se supone que deben reaccionar si son verdaderos hijos de Dios. En segundo lugar, esta sección del Sermón del Monte tampoco es un catálogo detallado de cómo debe actuar un cristiano en toda circunstancia al tratar con aquellos que desean hacerle daño. Esta sección del Sermón del Monte tampoco es un catálogo detallado de cómo debe actuar un cristiano en toda circunstancia al tratar con aquellos que desean hacerle daño. Hace unos meses atrás estudiamos el problema que tenían los fariseos en su interpretación de las Escrituras y vimos que una de sus mayores dificultades es que eran incapaces de ver el principio que estaba detrás de las palabras. Si Dios dice en los diez mandamientos, ¡no matarás! Lo único que estos hombres veían era una prohibición a quitarle la vida a otro. Nada más. Eran incapaces de ver el mandamiento o en el mandamiento el interés que tiene Dios de cuidar la vida humana. Si lo hubiesen visto desde esa perspectiva se hubiesen dado cuenta que el foco de atención del mandamiento no era únicamente el homicidio. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y por lo tanto no debemos albergar en nuestro corazón ningún sentimiento de amargura, ningún sentimiento de enojo o resentimiento que nos lleve a hacerle daño a nuestro prójimo o a un desearlo. También prohíbe el mandamiento que demos rienda suelta a nuestra ira a través de palabras denigrantes o hirientes. Dice Cristo en el versículo 21, Oísteis que fue dicho a los antiguos, ¡no matarás! Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga, necio, racá, a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga, fatuo, more, quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que le diga, cabeza hueca, bueno, para nada, estúpido, imbécil a su hermano, dando rienda suelta a su ira a través de esas palabras denigrantes ha violado el sexto mandamiento. Y cuando nosotros vemos la ley de Dios desde esa óptica entendemos que su alcance es mucho más amplio. Hermanos, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A demostrar la importancia que tiene el que lleguemos más allá del ejemplo o del mandamiento y seamos capaces de extraer el principio que está detrás de las palabras para que no cometamos el error de los fariseos. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo más. En la ley de Moisés Dios había hablado del cuidado que debemos tener por los bueyes. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, leemos, No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cómo debemos interpretar esta ley? Bueno, es indudable que debemos interpretarla literalmente. No debemos ponerle un bozal al buey mientras está trillando. Eso es una crueldad. Eso es básicamente lo que la ley decía a los judíos. Recuerden, hermanos, nosotros no estamos bajo esta ley civil. Pero todo judío piadoso en la era antiguo testamentaria no debía cometer la crueldad de poner un bozal al buey mientras trillaba. ¿Pero acaso no vemos nada más en esa ley? ¿Es eso todo lo que Dios intentó comunicarnos a través del mandamiento? La respuesta que hubiese dado un fariseo es por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No tratemos de complicar el asunto. Allí dice lo que dice y no tenemos que buscar nada más. Aparentemente el apóstol Pablo no vio el asunto desde esa perspectiva. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 3. Contra las que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y sepas, es decir, Pedro? ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozada al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe harar el que hara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. El apóstol Pablo está diciendo esa ley no fue dada únicamente para cuidar a los bueyes. ¿Dice él se escribió únicamente para los bueyes o lo dice Dios enteramente? Y la palabra y la idea no es tanto únicamente sino primordialmente. ¿No lo dice Dios primordialmente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque si Dios tiene misericordia de los bueyes ¿cuánta misericordia no tendrá de los seres humanos? He ahí hermano el principio que está detrás de la ley debemos ver la enseñanza general el principio que Dios intentó comunicarnos. Claro que la Biblia dice lo que quiere decir no estamos promoviendo en el púlpito en esta mañana ese tipo de interpretación alegorizante que lleva al intérprete de las escrituras a tratar de descubrir mensajes ocultos y misteriosos en la palabra de Dios. Y hay personas que son geniales haciendo eso. Leen en el libro de Daniel que Daniel fue echado en el pozo de los leones y nos dicen que no existió ningún Daniel y que no hubo ningún pozo y que no hubo ningún león que eso es una alegoría que nosotros debemos encontrar un significado oculto detrás de esas palabras que Dios está hablando allí de cuando un cristiano o un hijo de Dios tiene problemas y como Dios lo preserva en medio de la aflicción. No hermanos hubo un Daniel hubo leones que rugían y hubo un pozo literal. No debemos interpretar las escrituras de esa manera. Eso es interpretar las escrituras imaginativamente pero no exegéticamente. Lo que estamos diciendo más bien es que las escrituras están llenas de principios generales aún en el contexto de ejemplos específicos de historias específicas de mandamientos específicos. Y si perdemos esto de vista caeremos en un sinnúmero de errores a la hora de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. En un sinnúmero de errores. En Mateo 5.38 el Señor está ilustrando un principio a través de cuatro ilustraciones. Lo importante es que establezcamos el principio o de lo contrario llegaremos a interpretaciones y aplicaciones absurdas, ridículas. Ah, el Señor dijo en el sermón del monte al que te pida dale, así que tú tienes que prestarme los cinco mil pesos. No, un momento, un momento. ¿Está enseñando el Señor allí que todo cristiano está obligado a prestar su dinero o a regalarlo simplemente a todo el que se lo pida? Es de esa manera que nosotros debemos interpretar el sermón del monte. Si usted maneja la cartera de crédito de un banco con este criterio lo va a quebrar, lo va a quebrar. Hermanos, este no es un código de conducta que debe seguirse al pie de la letra. Son ilustraciones de un principio. ¿Saben cuál es nuestro problema? El problema es que a nosotros se nos hace difícil vivir por principios. Manejarnos por principios. Eso exige un análisis cuidadoso de cada situación. ¿Qué preferiríamos hacer nosotros? Vivir la vida cristiana a la luz de una lista específica de reglas. Denme una lista y ya verán cómo me esfuerzo en seguirla punto por punto. Díganme lo que yo puedo hacer, díganme lo que yo no puedo hacer. Esa parece ser la vía más segura para la santidad. Pero, ¿saben una cosa? No lo es. Este es más bien el camino más seguro al fariseísmo. Esa es la vía más segura al legalismo, a la hipocresía, a la autopromoción. Ese fue el camino que siguieron los escribas y fariseos y llegaron finalmente a un callejón sin salida. Hermanos, debemos aprender a vivir por principios. Ninguna lista de reglas podrá, por más extensa que sea, regular todas las situaciones posibles que un cristiano podría enfrentar a lo largo de su vida. Ni tampoco ninguna lista de reglas podrá tomar en cuenta todas las variables que pueden darse en cada situación. No todas las situaciones son iguales. Así que la lista no es la solución. La solución es conocer los principios generales y examinar cada caso a la luz de esos principios generales. Muchas iglesias, aún iglesias evangélicas, se han aventurado a hacer sus listas de las cosas que se supone que un cristiano puede o no puede hacer. Y aunque en esas listas se prohíben cosas que ciertamente son incorrectas, han fallado en proveer a los hermanos un marco de referencia piadoso que les permita a cada cual evaluar su situación específica. Tercera pauta. Esta sección del sermón del monte no debe ser interpretada de tal manera que nulifique otras partes de las escrituras. Esta sección del sermón del monte no debe ser interpretada de tal manera que nulifique otras partes de las escrituras. Hay personas que interpretan este pasaje de tal manera que terminan nulificando otras enseñanzas de la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 5.38 en adelante es el texto favorito, el pasaje clave de los pacifistas. ¿Quiénes son los pacifistas? Los que dicen que todo tipo de guerra bajo cualquier circunstancia es prohibida en la palabra de Dios. Una nación no debe defenderse contra otra aun cuando es atacado injustamente. El Señor dice aquí que no debemos resistir al malo. Por tanto, es incorrecto que una nación tome las armas contra otra no importa que su soberanía nacional está en juego. Hermanos, si asumimos esta posición estaremos nulificando otros pasajes claros de las escrituras que enseñan lo contrario. Nunca pierdan esto de vista. Una de las características más notorias de las sectas es que toman algunos pasajes de las escrituras, algunas doctrinas en particular, como si eso fuese lo único que la escritura enseñara. Y al poner tanto énfasis en ese aspecto de la doctrina bíblica, no sólo terminan echando a un lado muchas otras enseñanzas de la palabra de Dios, sino también deformando la supuesta verdad que ellos pretenden defender. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han hecho todo un engranaje teológico en torno al asunto de la sangre. Y en su fanatismo han llegado incluso a impedir que se les haga transfusión de sangre a personas que lo necesitan y las han dejado morir. Y así podríamos citar ejemplo tras ejemplo. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión a los escribas y fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Marcos 7, 9. Invalidáis el mandamiento por guardar vuestra tradición. ahora los fariseos afirmaban creer en todo el Antiguo Testamento. No obstante interpretaban ciertos pasajes de tal manera dice Cristo que acababan nulificando la enseñanza general del Antiguo Testamento. Por guardar dice Cristo vuestra interpretación tradicional de las Escrituras cancelan finalmente las mismas Escrituras. Nunca debemos sobre enfatizar una doctrina en desmedro de otras. Nunca. Como dice Arthur Pink las herejías son normalmente verdades distorsionadas. Esas son las herejías. Verdades distorsionadas. Verdades que no fueron presentadas en su debido balance y terminaron en una total distorsión. ¿Qué debemos hacer hermanos? Interpretar las Escrituras con la misma Escritura. Y si interpretamos la Escritura con la misma Escritura estaremos pisando un terreno seguro. He aquí entonces nuestras tres pautas generales las cuales nos ayudarán a interpretar correctamente las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre el Espíritu Vengativo. ¿Cuáles son? Dijimos en primer lugar que esta sección no fue dada con el propósito de constituirse en un código de conducta que regule a las naciones en su trato con el mal. Tampoco es un catálogo detallado de la manera en que el cristiano debe responder ante la agresión en cualquier circunstancia ni debe ser interpretada de tal manera que nulifique otras partes de las Escrituras. En el tiempo que nos resta en esta mañana y continuando el próximo domingo si el Señor así nos lo permite veremos en segundo lugar la enseñanza de Moisés a la que alude nuestro texto en Mateo 5 luego veremos la interpretación que los escribas y fariseos daban a las palabras de Moisés y finalmente veremos las enseñanzas del Señor Jesucristo al respecto. Por causa del tiempo sólo podremos tratar con nuestro segundo punto en la mañana de hoy la ley mosaica aludida en el texto ¿cuál era realmente la enseñanza de Moisés la cual el Señor Jesucristo está tratando en Mateo 5 38 en adelante? Hay tres lugares en el Antiguo Testamento en que encontramos estas palabras con que el Señor está tratando aquí ojo por ojo y diente por diente el primero es Éxodo capítulo 21 versículos 23 al 25 vayamos por favor por un momento al libro de Éxodo capítulo 21 vamos a leer los versículos 23 al 25 allí Moisés está tratando con el caso de una riña en el cual una mujer embarazada es herida y dice en el versículo 23 mas si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe Levítico capítulo 24 Levítico capítulo 24 versículo 19 al 20 y el que causare lesión en su prójimo según hizo así le sea hecho esto es lo que se conoce como la ley de la retaliación rotura por rotura ojo por ojo diente por diente según la lesión que haya hecho a otro tal se hará a él finalmente Deuteronomio capítulo 19 Deuteronomio capítulo 19 versículo 21 y no le compadecerá vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie queda claramente establecido en estos textos que el señor ordenó en la ley mosaica que el castigo aplicado a un criminal debía corresponder al crimen cometido ah pastor pero entonces los fariseos tenían razón eso era lo que nos lo que se enseñó en la ley de Moisés no no un momento un momento tenemos que hacernos ahora una pregunta a quien o a quienes iban dirigidas estas palabras quien es el que tiene la autoridad de llevar a cabo el castigo que corresponde a cada crimen fue dada esta ley para que cada ciudadano para que cada israelita individual tomara venganza por sus propias manos así era que lo interpretaban los fariseos es eso lo que el señor está diciendo aquí cada israelita debe tomar venganza por sus propias manos haciendo el mismo daño que le era causado a él volvamos una vez más a éxodo 21 vamos a leer el texto con un poco más de detenimiento éxodo capítulo 21 y vamos a leer a partir del versículo 22 éxodo capítulo 21 desde el versículo 22 si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces y juzgar en los jueces Moisés no estaba aquí delante del pueblo y diciendo oiganme bien israelitas Dios les da permiso para tomar justicia por sus propias manos que deben hacer no perdonen a nadie ojo por ojo diente por diente no allí está hablando a los jueces de Israel para que ellos supieran cómo aplicar el castigo de acuerdo al crimen que se había cometido es la misma idea que encontramos en Deuteronomio capítulo 19 el texto que leímos hace un momento Deuteronomio capítulo 19 pero vamos a leerlo ahora a partir del versículo 15 no se tomará no se tomará en cuenta versículo 15 a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación noten que allí se está hablando en el contexto de un juicio civil cuando se levantará el testigo falso contra alguno para testificar contra él entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días y los jueces inquirirán bien y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti y entonces dice no le compadecerás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie estos israelitas debían presentarse delante de los sacerdotes delante de los jueces que hubiera en aquellos días y ellos tendrían la responsabilidad de juzgar cada caso y de aplicar el castigo de acuerdo al crimen que se había cometido así que ciertamente Moisés enseñó que se debía pagar ojo por ojo y diente por diente pero nunca nunca se intentó que esta ley se convirtiera en un permiso para tomar venganza personal de hecho hermanos míos esta ley fue dada precisamente para frenar esa tendencia esa ley fue dada para frenar la tendencia a la venganza cuál es la tendencia natural del corazón humano cuando se siente agredido cuál es la tendencia natural del hombre cuando se siente ofendido saben cuál es imponer sobre el otro un castigo más severo que el crimen que se ha cometido contra él esa es la tendencia natural ah me hablaste mal yo te golpeo me diste un golpe yo te doy dos o tres tres golpes te quito la vida la tendencia natural es dar más un castigo mayor más abundante que la falta que se ha cometido contra uno que hizo Dios para corregir y frenar esa tendencia natural a la venganza que puso en mano de los jueces la responsabilidad de aplicar el castigo y no sólo eso sino que les proveyó al mismo tiempo un estándar equitativo de castigo ojo por ojo no el cuerpo entero por un ojo no la boca por un diente no ojo por ojo diente por diente mano por mano etc el castigo no debía llegar más allá del crimen cometido hermanos sólo cuando entendemos el contenido de la ley es que podemos entender la enseñanza del Señor Jesucristo en el sermón del monte a la larga cuál fue el propósito último de esa ley de la ley de la retaliación cuál es su propósito último esta ley no sólo iba destinada a frenar el deseo de venganza personal de hecho podemos decir que ese ni siquiera era su propósito primordial el propósito esencial de esta ley es el que encontramos en Deuteronomio capítulo 19 versículo 19 vamos a leer otra vez entonces entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti esta ley fue dada para frenar el avance del mal versículo 20 y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti esta ley tenía un efecto restrictivo sobre el pueblo cuando las autoridades civiles toman en serio la responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros de tratar a los malvados y perversos dándoles su misma medicina como se dice están restringiendo el avance del mal y protegiendo al inocente cuando el perverso es tratado como un perverso se está restringiendo el avance del mal y se está protegiendo al inocente se dice que generalmente los que tienden a ser descuidados con los demás son al mismo tiempo muy cuidadosos cuando se trata de su propia piel son descuidados con la vida de otros andan por ahí a 80 kilómetros por hora en la ciudad donde se supone que deben ir solamente a 60 porque no tienen cuidado de la vida de otros pero como se cuidan y se protegen a sí mismos como se cuidan y se protegen a sí mismos ¿a qué nos lleva todo esto? a entender que Dios ha instituido mecanismos para tratar con el problema del pecado en este mundo caído hermanos amigos este mundo no es un paraíso y Dios no lo gobierna como si lo fuese la presencia del pecado es real en el mundo vivimos en un mundo lleno de maldad y si no tomamos eso en cuenta viviremos en una utopía que tarde o temprano nos golpeará fuertemente en la misma cara no, este mundo no es un paraíso ahora bien en su trato con el problema del pecado Dios tiene dos instrumentos básicos en el mundo con miras a refrenar sus efectos ¿cuáles son? su gracia y su ley Dios tiene dos cosas dos instrumentos básicos a través de los cuales refrena el efecto del pecado en el mundo su gracia y su ley por medio de su gracia algunos pecadores no solo son perdonados sino también transformados de tal manera que aunque todavía el pecado mora en ellos ya no reina gobernándolos a su antojo los creyentes han sido librados no de la presencia del pecado pero si del dominio del pecado y algún día hermanos seremos librados aún de la presencia del pecado algún día cuando nuestro señor jesucristo venga y nos lleve a morar con él dice primera de juan capítulo 3 versículo 1 en adelante seremos como él porque le veremos tal y como él es en ese momento ya no tendremos nunca más problemas con el pecado nunca más tentaciones nunca más caídas pero sólo en ese momento como dice el puritano John Owen tenemos que ser librados de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo sólo a través de la muerte del cuerpo podremos ser librados de este cuerpo de muerte pero Dios no trata con los pecadores únicamente a través de la redención sino también a través de su ley a través de su ley y esta ley no sólo establece que hay ciertas cosas que están mal no es como nos enseña la ética moderna que todo depende de tu criterio personal no, no, no esto no depende del criterio personal depende del criterio personal de Dios y Dios ha dicho hay cosas que están mal pero la ley no sólo establece que hay cosas que están mal sino que también ha establecido que ese mal debe ser castigado ese mal debe ser castigado Dios ha establecido mecanismos en el mundo para castigar a aquellos que transgreden los principios de justicia contenidos en su ley sabemos y lo hemos dicho muchas veces en esta misma serie de sermones que la ley civil que regía al pueblo de Israel en el antiguo pacto ya no nos rige eso es verdad no obstante robar sigue siendo pecado matar sigue siendo pecado y aún el hombre caído reconoce ese hombre desprovisto de la gracia perdonadora y redentora de Dios ese hombre reconoce la maldad de esas acciones sin embargo sin embargo perdón como ellos no poseen la gracia especial de Dios para refrenar en ellos el avance de la maldad una maldad que ellos reconocen que está mal pero aún reconociendo que está mal aún así ellos no pueden refrenar su propia maldad ¿qué hace Dios? Dios usa otro mecanismo de restricción ¿cuál es ese mecanismo? el gobierno humano el gobierno humano el temor al castigo por parte de las autoridades competentes debe funcionar como elemento de restricción a la maldad del corazón humano así que por un lado tenemos a la iglesia predicando el evangelio y promoviendo el medio de la gracia y por el otro lado tenemos al gobierno civil usando su autoridad para castigar al que hace lo malo y una sociedad en cualquier lugar del globo terráqueo solo puede funcionar adecuadamente cuando ambas instituciones la iglesia y el estado la iglesia y el gobierno se cuidan de funcionar en la esfera que le es propia haciendo cada una lo que es su responsabilidad primordial vayamos a romanos capítulo 3 romanos capítulo 13 va a ser la salvedad que estamos leyendo un texto del nuevo testamento ya no estamos en éxodo ya no estamos en levítico ya no estamos en deusodonomio 19 estamos en romanos capítulo 13 escrito por el apóstol pablo apóstol a los gentiles que dice pablo aquí sometas de toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad al gobierno a lo establecido por dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos pablo y cual es el propósito del gobierno cual es su función básica versículo 3 porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella noten uno de los propósitos dice pablo el gobierno humano es infundir temor sobre los malhechores no es eso lo que dice deuteronomy 19 infundir temor sobre los malhechores para qué para restringir el avance de la maldad versículo 4 porque ese magistrado es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada y la palabra que usa el apóstol pablo allí se refiere al instrumento que usaban los romanos para implantar la pena capital lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo de acuerdo a ese texto el gobierno humano es un instrumento de dios es el instrumento que usa dios para administrar su ira sobre los perversos otro texto primera de pedro capítulo 2 versículo 13 al 14 por causa del señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien para que son enviados para castigar a los malhechores y que dice pedro sometanse a ellos por causa del señor que nos enseñan estos textos hermanos que la pena capital así como los otros castigos impuestos sobre los malhechores es una ordenanza del dios todopoderoso para toda sociedad humana y ningún gobierno de la tierra tiene derecho a quitar de su código de leyes y de castigo la pena capital no tienen ese derecho y cuando nos paremos delante de dios tendrán que darle cuenta a dios por haber quitado la pena capital dios no solamente es el dios de la iglesia dios es el rey soberano del universo y el tiene derecho a implantar sus leyes en el mundo y dios ha dicho los malhechores deben ser castigados ah pero pastor ya no estamos viviendo en la época del antiguo testamento ya no estamos bajo la ley y por lo tanto esas cosas no se aplican bajo esta dispensación no hermano no mi amigo estas palabras siguen tan vigentes hoy como en el día en que fueron pronunciadas la pena capital y los otros castigos que se les deben poner a los malhechores no fueron instituidos por dios en el monte de sinaí muchísimos años antes dios le dijo a noé el que derramar sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de dios es hecho el hombre génesis 9 6 es un es de sinaí y es basado en ese principio de génesis 9 6 que el apóstol pablo dice en romanos 13 4 en el nuevo testamento que los maestranos no llevan la espada en vano no la llevan para castigar la llevan para castigar hermanos es responsabilidad primordial del gobierno es responsabilidad primordial del gobierno humano no la de reformar al malhechor sino la de castigarlo las cárceles no se inventaron para reformar al malhechor se inventaron para castigarlo para sacarlo de la sociedad y cuando el malhechor no es castigado de forma indirecta se está castigando al inocente se está castigando al inocente tratar al perverso con guantes de seda es de un modo u otro maltratar al inocente Dios dice en su palabra castiga al perverso ¿para qué? para que los que queden oigan y teman y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti en los últimos años en muchos gobiernos en distintas sociedades del mundo están tergiversando su papel y ahora quieren reformar al malhechor en vez de castigarlo no déjenle a la iglesia el papel de predicar la palabra y salvar a esos malhechores con la locura de la predicación del evangelio el gobierno que asuma su responsabilidad y comience a castigar a los perversos porque esa es su responsabilidad ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? ¿se están reformando los malhechores? no hermanos no en nuestro país van a la cárcel salen al poco tiempo y tienen ahora más habilidades que las que tenían cuando entraron porque ahora se encontraron con otros que eran más hábiles que ellos y en Estados Unidos el sistema carcelario es tal que a veces es mejor vivir en la cárcel que vivir fuera ¿se están reformando los malhechores? no han perdido el temor y al perder el temor la maldad y el descaro aumenta cada día cuando el Señor Jesucristo dijo no resistáis al que es malo no estaba anulando todas estas enseñanzas de la palabra de Dios una cosa es refrenar el espíritu vengativo individual como espero que veamos la próxima semana y otra muy distinta es sergiversar el papel que Dios ha impuesto sobre los gobiernos de actuar como un instrumento de la ira de Dios sobre aquellos que violan su ley son dos cosas muy diferentes hermanos la semana próxima nosotros vamos a continuar viendo más directamente la enseñanza de nuestro texto pero no quisiera concluir sin traer a vuestras conciencias dos aplicaciones prácticas dos aplicaciones prácticas de las cosas que hemos escuchado en esta mañana en primer lugar aprendemos de estos textos que debido a que vivimos en un mundo caído y debido a la maldad intrínseca del hombre la aplicación de castigos juega un papel importante en el buen desenvolvimiento de toda sociedad humana si hubiésemos estado en el huerto del Edén no necesitaríamos castigos pero no estamos en el huerto del Edén estamos en un mundo caído donde hay hombres perversos llenos de maldad hoy día escuchamos voces por todas partes que quieren vendernos la idea de que este pensamiento es medieval que la palabra castigo debiera desterrarse del vocabulario del hombre moderno eso es una mala palabra no debemos hablar de castigo los gobiernos no deben castigar al malhechor los padres no deben castigar a sus hijos las iglesias no deben disciplinar el pecado no hermanos no debido a la presencia del pecado en el mundo es una utopía pensar que una sociedad puede desenvolverse adecuadamente sin aplicar castigos eso es una utopía eso es una irrealidad padres 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 cuídense de toda esa filosofía humanista que nos dice que es una crueldad pegarle a un niño eso es humanismo eso no es piedad la biblia dice que es más bien una crueldad no hacerlo cuando es necesario eso si es una crueldad si solo la gracia de Dios puede transformar a nuestros hijos solo la gracia de Dios puede hacer que ellos odien el pecado que ellos amen la santidad solo la gracia de Dios puede traerlos arrepentidos a los pies de Cristo nosotros los padres no podemos hacer eso dice el apóstol Juan que los que han nacido de nuevo no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios es Dios quien obra el nuevo nacimiento si todo eso es verdad pero eso no elimina la responsabilidad que tenemos como padres de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor y en esa crianza y en esa disciplina el castigo juega un papel tan importante como el amor y la ternura el castigo físico juega un papel tan importante como el amor y la ternura en Proverbios capítulo 23 versículo 13 al 14 dice el alforo del proverbista castiga a tu hijo y sabes que harás librará su alma del Seol y en Proverbios capítulo 22 versículo 15 dice que la necedad viene ligada entremezclada trabada en el corazón del muchacho esa tendencia natural hacia el pecado a la desobediencia a la rebeldía eso viene mezclado en el corazón pero la vara de la corrección la alejará de él dice en Proverbios 13 24 que el padre que no disciplina y castiga a su hijo lo aborrece lo aborrece si sabemos que hay padres que abusan físicamente de sus hijos eso es verdad eso es verdad pero el hecho de que haya padres que sean crueles con sus hijos no anula lo que estos textos enseñan Dios está en contra de la crueldad infantil lo está dice la Biblia castiga a tu hijo pero no lo destruyas Proverbios 19 18 Dios no está a favor del abuso infantil pero también está en contra de los padres irresponsables que detienen el castigo cuando este es necesario hermano amigo esa es una irresponsabilidad y esa misma mentalidad la vemos en la iglesia la vemos en la iglesia algo se debe disciplinar el pecado debemos tratar a los miembros con amor si por supuesto que debemos tratar a los hermanos con amor precisamente por eso se debe aplicar la disciplina en la iglesia para corregir el mal cuando otros medios no son efectivos o no son efectivos hermanos debemos orar que Dios nos libre de esa visión bizarra del amor no es amor dejar que la iglesia la indivizca porque el pecado es tratado dentro de ella como si no fuera pecado que Dios nos libre de esa maldición y en segundo lugar y con esto concluimos aprendemos de estos textos que Dios aborrece el pecado en todas sus formas y manifestaciones Dios aborrece el pecado en todas sus formas y manifestaciones el mismo Dios que envió a su precioso hijo Jesucristo a morir en una cruz por los pecadores es el mismo Dios que instauró el gobierno humano para castigar a los maluchores y es el mismo Dios que juzgará algún día a los hombres con justicia el mismo Dios el mismo principio que lo movió a proveer redención en Jesucristo es el mismo que lo mueve a castigar a los pecadores porque Dios aborrece el pecado con un odio infinito y si no trata con los pecadores por medio de su gracia entonces lo hace por medio de su justicia pero él no va a pasar por alto el pecado o lo trata con su gracia o lo trata con su justicia redención o la ley y debe saber una cosa amigo mío por más severo que sea el castigo aplicado por los hombres en la sociedad humana por más severo que sea la silla eléctrica el paredón la horca este no es más que un tenue reflejo de la ira de Dios sobre los pecadores que nos arrepienten un tenue reflejo Dios ha provisto un medio de redención Dios envió a su hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna amigo mío el mensaje del evangelio no es necesitas reformarte y comenzar a hacerlo bueno no las escrituras dicen más bien estás dañado no puedes hacerlo bueno pero en Cristo hay salvación para todo aquel que cree en Cristo hay salvación para todos los que acuden a él clamando por perdón y misericordia ese es el mensaje del evangelio la salvación es por medio de la fe amigo mío y Cristo ha prometido que no echará a nadie a nadie fuera que vaya él pidiendo misericordia nadie será echado fuera pero no lo olvides si rechazas en esta vida la misericordia de Dios algún día te enfrentarás con él como tu juez el mismo el mismo Dios que salva es el mismo Dios que condena ah pero que bueno es pensar que el mismo Dios que condena es también el mismo que salva en Jesucristo que salva Gracias por ver el video.